...al cabrín de Don Gonzalo, noble caballero, viril y apuesto. Y apuesto a que apuesto fuera de combate a más de cuatro. No es sólo su bravura lo que lo hace calificar para esta justa, sino su sangre azul marino y noble estilo. He aquí al humilde mozo de Stock, al escudero fiel, quien arma y desarma al caballero. Aún con esa cara es inteligente, y sueña con la tarde en que se echará el ruedo. Se tornará en héroe, y por lo tanto en el favorito de la princesita Barba. Pero hoy, tiene que ajustar a su señor para la justa. Ah, a la que además de bien ajustado, Don Gonzalo instará a bien lubricado. El público está nervioso y se desahoga desgañitándose, mientras en los vestidores se dan los últimos toques al equipo de los gladiadores. Un alforse mal plegado puede significar la derrota. ¡Apisa! ¡Anda, hombre, corre! Ya echaste la perra al agua, si se enterra a un Gonzalo. Pero que va, este escudero no es ningún pobo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apisa!